Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. Todavía hay muchas noticias de comentar con ustedes porque hubo elecciones en Argentina y el presidente Fernández cuando supo los resultados salió y habló al país por televisión llamando a la oposición a trabajar juntos, pero después de ese que Cristina lo regañó y no reconozcas el triunfo, viste, y el tipo después salió diciendo como bueno y ahora vamos todos a carabanear para celebrar, o sea, qué disparate, ¿no? Qué disparate. Amigos, las notas que hacen titular el día de hoy. Vamos justamente con la nota que tiene nuestra página en internet www.ebtv.online. Fernández llama al diálogo a la oposición tras perder el control del Congreso en Argentina. Poco después salieron, así que vamos a carabanear. Tres detenidos por terrorismo en Reino Unido tras la explosión de un coche en Liverpool. Luego tenemos que la policía ocultó a Estados Unidos datos claves para arrestar a Hugo el Pollo Carvajal, según el periódico El Mundo. La cruda carta de un coronel encarcelado a Nicolás Maduro. Usted la podrá leer allí en nuestro sitio en internet www.ebtv.online. Y la oposición cubana busca manifestarse pese a la prohibición. Es lo que tienen allí nuestro carrusel de destacados en la página. La siguiente información, creo que ya llegamos, sí, llegamos a la primera. Ahora vamos a la columna que dice Venezuela. Músicos que buscaban el récord Guinness protestaron porque solo les daban sándwich. Ahora fuera sándwich. O sea, era un pan con una mortadela. Venezuela acusa de terrorismo a la niñera del Pollo Carvajal y un primo de su mujer. Venezuela acusa de terrorismo a la niñera del Pollo Carvajal y un primo de su mujer. Está muy bien. Guaidó exigió al régimen cubano permitir la manifestación pacífica el 15 de noviembre y sin represalias. Maduro acusó a Leopoldo López por el supuesto plan para atacar instalaciones al Consejo Nacional Electoral. Yo le voy a decir una cosa. El momento en que Venezuela haya elecciones y el tipo que está sentado en Miraflores no denuncie que viene un ataque al CNE o que viene un ataque al sistema eléctrico o que viene un ataque al sistema petrolero, entonces es porque cambió el régimen. Desde que Hugo Chávez, que estaba sentado en Miraflores, o había un plan para tumbarlo, o unos militares tenían cuatro, no sé, cuatro pistolitas de agua escondidas y querían dar un golpe de estado, o venía un ataque al sistema eléctrico o un ataque al sistema de comunicaciones del CNE. Esa vaina es, pero permanentemente. Cada vez que él le da más o menos un espacio a la oposición para que participe, entonces viene esto. Y lo peor de todo es que hay quien lo crea. Según el tiempo, el rastreo a los planes ocultos de Hezbollah en Bogotá. ¿Y a quién ponen ahí? A Maduro. ¿Con quién? Con Tarek Laisami, que es el vínculo de Venezuela con el terrorismo fundamentalista. Pasamos a la columna que dice Estados Unidos. Y dice que periodista estadounidense detenido en Birmania fue liberado. ¿Qué sigue para Britney? Su Instagram podría dar pistas. Unas 200 personas se manifiestan en Miami para apoyar protestas convocadas en Cuba. Estados Unidos advierte a China sobre las presiones a Taiwán a vísperas de la reunión Biden-Sin Jinping. Y en Texas, Ciudades Santuarios aprueban sus propias leyes anti-aborto. Y ahí tienen ustedes la columna Venezuela y la justicia. Ahí está todo lo que significa el tema de la Corte Penal Internacional que permanentemente se está actualizando. Pasamos ahora a la lectura de la siguiente página. Y tenemos para ustedes telesurlibre.com. La catástrofe humanitaria del régimen de Maduro contra los pueblos indígenas. Ecuador refuerza con militares la cárcel de Guayaquil, tras nueva masacre que deja 68 reclusos muertos. Luego pasamos que Mi Casa amaneció sitiada. El líder de la protesta del 15 de noviembre en Cuba denunció que la policía le impide salir. Y Luis Arce es obligado a derogar polémica ley que provocó el paro nacional en Bolivia. Eso es lo que nos tiene como principales titulares la página de Telesur Libre. Pasamos ahora al diario Las Américas. Y justamente con esta que cerrábamos, Telesur Libre, abrimos el diario Las Américas. Junior García denuncia que su casa está sitiada. ¿Por qué? Porque el régimen no solamente colocó a miembros del aparato de seguridad de Estado, sino además a los llamados grupos de choque. Miami grita a una sola voz, libertad para Cuba. Luego tenemos al secretario de Estado, Anthony Blinken. Estados Unidos amenaza con más medidas si Cuba reprime a manifestantes. Y en la columna Lo Último del diario Las Américas, eurodiputados y delegación de Miami planean viaje a Cuba. Amenaza con medidas a Cuba si reprime a manifestantes. Ya está puesto en el titular principal. Biden estima anunciar medidas a favor de tribus indígenas. Y los efectos de la gobernanza digital en el contexto de la libertad. Ese es el foro que se va a realizar este 16 de noviembre por el grupo Ideas. Bueno, así tenemos en el diario Las Américas que los cubanos manifiestan por el mundo. Elecciones regionales no afectan permanencia de Maduro en el poder. Pero igual, a pesar de todo, fíjense ustedes, el programa de Xiomara Castro, hecho en Venezuela. Vamos a entrar a esta información. Xiomara Castro, yo les decía, ella es Xiomara Castro de Celaya. Ella es la esposa de Mel Celaya, el tipo del sombrero que quería meterle una constituyente a los hondureños y que en un acto de valentía y de respeto por la democracia, los militares hondureños lo despacharon. Bueno, la señora ahora es candidata presidencial. ¿Ustedes creen que viene con un proyecto distinto? Ella va a ser la títere del marido. Y el marido viene con lo mismo. Las elecciones son el 28 de noviembre, el candidato de la democracia está arriba en la secuestra, pero Xiomara tiene plata que le da a Maduro, plata que le da al narcotráfico y tiene el mismo proyecto que el esposo. Ahí lo tiene. Perteneciente al foro de Sao Paulo, presentó dos planes de gobierno. El primero, antes de concretar su alianza con el partido Salvador de Honduras. Y el segundo, luego que decidiera moderar su imagen para no asustar a los electores. ¿Qué tal? Es la esposa de Mel Zelaya. Pasamos ahora al siguiente página y es el nuevo Gérald. Aumenta la represión en Cuba a horas de la marcha opositora. Caravana en Miami muestra solidaridad. Se buscan por anticubanos. Ahí están Castro y Díaz Canel, asesinos. Y eso es lo que son. Junto a Hugo Chávez, junto a Nicolás Maduro, junto a Daniel Ortega, junto a Evo Morales. Lea en el nuevo Gérald las 12 claves de la marcha del 15 de noviembre en Cuba. Marcha por una Cuba mejor, escribe Gloria Leal. Y bueno, y por supuesto, el Gérald sigue promoviendo su nueva imagen. Más abajo, ahí está Junior García, que amaneció rodeado por la policía. En cualquier momento pueden tumbarme la puerta. El 15 de noviembre los cubanos retan al totalitarismo. Ya son 120 ciudades alrededor del mundo que saldrán a las calles en apoyo a la marcha del 15 de noviembre. Más abajo, Stoltenberg ve el asalto al Capitolio de Estados Unidos como un ataque contra los valores de la OTAN. Plan de infraestructura es histórico, no transformador. Triunfo opositor en elecciones legislativas en Argentina. El ex concursante del Aprendiz retira demanda contra Donald Trump. Eso fue como un arreglo extrajudicial. Venezuela pedirá a España extradición de supuesto terrorista. Y el régimen cubano devuelve dos credenciales a Agencia F. Cuatro periodistas siguen sin permiso. ¿Por qué? Porque desde el viernes hay periodistas internacionales, así como hizo Daniel Ortega con las elecciones, que les están retirando las credenciales o no los están dejando entrar, para que no reseñen la represión que piensa practicar hoy el régimen cubano. Pasamos a la siguiente página y nos vamos a Infobae. El momento de la explosión de un presunto terrorista suicida en un taxi frente a un hospital en Liverpool. Yo les ofrezco excusas porque había diferenciado una cosa de la otra. El pasajero quería ir a la ceremonia del Día del Recuerdo en la Catedral Anglicana de la ciudad, pero el chofer habría descubierto sus intenciones y lo encerró en el automóvil. Birmania liberó a Danny Fenster, el periodista de Estados Unidos condenado a 11 años de prisión. Más abajo, más abajo, Austria desplegó policías para controlar el confinamiento de los ciudadanos no vacunados contra el COVID. Hoy, nuevo récord de la tasa de contagios en Alemania. El futuro gobierno alista restricciones para los no vacunados. Cubanos planean tomar hoy las calles para manifestarse contra la dictadura, pese a la prohibición castrista. La imagen de adiós de la ex princesa Mako de Japón tras renunciar a la realeza por amor. Y hablando de princesa, la dolorosa traición que llevó al padre de Meghan Markle a entregar la carta que le escribió a su hija. Me despido con este titular. La Unión Europea aprobará este lunes más sanciones contra el régimen de Lukashenko por el conflicto con migrantes. De esta forma, mis queridos amigos, hemos presentado para ustedes las notas que hacen titular el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a Venezuela para ver cómo amanece nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!